Estoy lista, más lista que nunca. Kate del Castillo regresa con un nuevo desafío. ¿Me estaban esperando? Telemundo presenta la nueva superserie Dueños del Paraíso. Inspirada en la ciudad de Miami en los años 80, donde la droga reinaba y quien tenía su control, tenía el poder. Llegó el momento. Kate del Castillo regresa a Telemundo dispuesta a todo. Por mantener su poder. ¿Me estaban buscando? Me van a encontrar. Dueños del Paraíso. La nueva superserie de Telemundo.